Este es CSUMB President Eduardo Ochoa. Cal State Monterey Bay celebrará su próximo diálogo comunitario el 3 de mayo a las 5.30 pm en los fairgrounds de Salinas Valley en King City. El evento Libre al Público se enfocará en la educación primaria y secundaria y las oportunidades de educación universitaria. Visite csumb.edu o llame al 831-582-4580. Gracias.